Nada más, nada más porque quiero dejar claro que en ocasiones, déjeme agarrar mi cafecito que me acaban de servir aquí en familia. Mire, yo no me pretendo pelear con Ernesto Ledesma, pero creo que es importante aclarar que en muchas ocasiones cuando los periodistas sentimos nuestro ego lastimado, reaccionamos con los intestinos. Y creo que es el caso de Ernesto Ledesma que no publica en su hilo de Twitter una sola grosería, una sola estridencia, un solo ataque de su servidor a su trabajo o a su persona. Y dice Ernesto Ledesma que no nos ve y creo que por eso no se ha enterado que por años hemos publicado también lo que escribe, lo que dice, lo que publica y en ocasiones hasta nos hemos solidarizado. Hace dos años, por ejemplo, publicamos un video, déjame revisar la fecha, fue hace septiembre 18, 18 de septiembre del 2020. Con fuerza, frente a encinas, Ernesto Ledesma denuncia violaciones en conflicto de Aldama y Chenaló. Eso es un ataque con fuerza, frente a encinas. Ernesto Ledesma denuncia violaciones en conflicto de Aldama y Chenaló. Luego por aquí encontré otro video que publicamos de Ernesto. No todas, no siempre vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, no estoy de acuerdo el viernes que haya dicho que San Juana Martínez es una intocable porque la idea que yo tengo es que en la 4T no hay intocables. Por ejemplo, por eso inicié la entrevista con San Juana Martínez con gran sesgo, dice él, diciéndole que si qué onda con ser intocable. En su momento también publicamos, Ernesto Ledesma no va ya a mañaneras porque no le dan la palabra para cuestionar en un diálogo que tuvimos con el maestro Horacio Franco. Ese no es un ataque. Al contrario, es dar su versión de la situación. En otro video que publicamos, durísimo hilo de Ernesto Ledesma sobre conflicto entre AMLO y Aristegui. Y ya el colmo de los colmos para que le cuenten a Ledesma que yo no tengo ningún interés en pelearme con él y meterme con él. Por aquí debe de estar, lo acabo de ver, disculpe usted. Ernesto Ledesma plantea a Andrés Manuel López Obrador lo muy dispar que es la asignación de preguntas en la mañanera. ¿Lo atacamos? No, le estoy leyendo los títulos que aparecen en nuestros canales de YouTube. Y más aún, le decía, esto que publicamos hace algunos meses, por aquí lo acabo de ver, le ofrezco una disculpa, pero es que no estaba necesariamente preparado, se me ocurre nada más. Ah, mire, aquí está. Hace 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 algunos meses, 29 de septiembre del 2022, diálogo de Ledesma con Andrés Manuel López Obrador arroja luces donde había muchas sombras, de acuerdo a las declaraciones del maestro Jaime Hernández. ¿Ataques? Pues yo no veo ataques que no estemos de acuerdo, insisto. Bueno, hace unos días, sobre la participación de Ernesto Ledesma, Ledesma denuncia ante AMLO que activista indígena lleva dos años en prisión en el Estado de México. Para que vean que sí nos interesó el tema. Hace tres meses, Ledesma reprocha a AMLO que no haya investigación sobre cienfuegos. ¿Ataque? No. Eh... Hay un video, sobre todo, que le voy a mencionar a Ernesto Ledesma, de hace ocho meses, con miles de visualizaciones. Es más, mire, ahí está la carota de su servidor. Nuestra solidaridad con Ernesto Ledesma y los de Rompeviento TV, quienes han recibido amenazas. Nada más para que quede claro. Ya si no le gustaron los... los contratos que firmé con la octava. ¿Qué si mi pleito con Julio Aster? Me parece muy... tonto, ¿no? Pero bueno. Ay, nada más lo dejo de tarea. Creo que se equivoca Ernesto Ledesma en esta situación porque desde aquí, desde Sin Censura, nos hemos hasta solidarizado cuando fueron amenazados por realizar su chamba. Nada más para aclarar. Nada más para aclarar. Bueno.